Aries. Bueno, en forma inesperada Aries recibe una lección en el amor y una lección maravillosa de que usted es importante en su familia, en su lugar de trabajo, aunque a veces le toca jugar el papel de mala o de malo, en el fondo la gente lo quiere. Y eso lo llevará a tomar una relación más madura con su equipo de trabajo y con la gente que tiene su entorno. En el dinero hay ajustes que hacer en su profesión y sentirá que una carga es retirada de su vida, va la mochila hasta más livianita, y en la salud los seres queridos lo ayudan. Cuid de relaciones son la base del cariño y aunque Aries se hacen las rudas y los rudos, igual necesitan que los quieran. En el caso de los Aries... Lo más bueno que hay. Sí, Pedro, así. La FIFE es maravillosa. En el caso de los Aries, cuando están mal en sus relaciones amorosas o familiares, ¿repercute inmediatamente en la salud de ellos? Por supuesto, no solo en los Aries, en todas las personas, ya que nosotros somos un cuerpo, un alma, una mente en un solo globo. O sea, todo nos afecta a todos los cuerpos. Vamos con Tau. No, pero tenemos nuestras preguntas. Hay preguntas, tu pregunta, sí. Oye, mira, Jaime, me comprometí a leer, solamente di a las de Facebook en mi caso, y ya nace, Cecilia Cosme, dice, soy Aries Pedro, quiero trabajar independiente, pero me da miedo. ¿Cómo me irá? ¿Me arriesgo o busco trabajo con algún empleador? Me parece súper raro que un Aries tenga miedo. Los Aries jamás tienen miedo, son los más arrojados, los más valientes, las heroínas de Zodíaco, nada de tener miedo, emprende nomás, te va a ir bien. Siempre Aries parte todas las cosas con mucho entusiasmo, y eso significa éxito. Y como que cuando Aries, perdón, como que cuando Aries se cae, igual se vuelve a parar con fuerza. Total. Pregunta Vanessa Espinosa, dice, hola, eres Tauro Caballo y yo soy Aries Serpiente. ¿Cómo estamos afectados? Tenemos un bebé, quiero saber cómo nos va, don Pedro. Bueno, Aries y Tauro, los dos son muy emprendedores, prácticos. Veo que, de todas maneras, este es una pareja que está luchando, y les va a ir siempre bien. Mire, don Pedro, aquí Natividad del Carmen nos escribe, y dice lo siguiente, él es Pisis, yo dice Aries, llevamos 13 años juntos, él me apaga, dice. Todo es muy rutinario, estoy pensando en retirarme definitivamente. ¿Me da algún consejo, don Pedro? Él es Pisis y ella es Aries. Bueno, es que agua y fuego, obvio que el agua apaga el fuego, pero, no sé, yo lo pensaría, de repente las Aries se tiran así, como que ya no quiero más, piénsalo. 13 años junto a una pareja, no es menor, y, bueno, yo entiendo que si ya está en tu cabeza, quiere decir que ya está empezando a hacer la maleta, pero antes de irte definitivamente, dale una oportunidad. Pedrito, otra pregunta, nos escribe Lizy Rodríguez y dice, hola, soy Aries Jabalí y mi marido es Sagitario Perro. Tenemos dos hijos y los dos estamos emprendiendo. Quisiera un consejo para generar más abundancia. Lo admiro un montón y te mando un abrazo. Gracias. Bueno, Aries y Sagitario, siempre digo, una muy buena compañía. A Aries le cuesta aceptar ese espíritu díscolo de Sagitario, pero hacen buenas migas y creo que, económicamente, Aries tiene que ser independiente. No depender de Sagitario, porque a Aries no le gusta depender de nadie, y menos económicamente. Me preguntaba justo a vos, Pedro, porque dice que va a recibir una lección que lo llevará a intentar una relación mucho más madura. ¿Los Aries no son tan maduros, son más como cabros chicos, en las relaciones amorosas, como que cuesta enganchar con ellos, no? No, sino que más bien esta lección los va a hacer madurar más en su forma de amar, en que también tienen que mirar al otro, ponerse en los zapatos de otro, porque Aries, como son tan independientes, ven el mundo según su propia visión. Es verdad, y eso no es bueno. Es bueno, pero es mejor a veces ponerse en los zapatos del otro. Te gusta, me perdía a lo mejor de algo. Cuando dice que Aries va a recibir una lección, ¿va a ser una penita? No, una lección como amar mejor, como estar mejor, como ponerse en el lugar del otro. Es importante la otredad, porque no estamos solos. ¿Para algún peor de zapatao, para Aries? O yo pienso mejorar lo que tiene, más que cambiar. Más que cambiar, mejorar. Pero, ¿cuál es el mejor signo para la mujer Aries? Sagitario.